... Estamos cerrando un año más a cargo de la Escuela Departamental de Música del área educativa de la Dirección de Cultura de la Intendencia en la Casa de la Cultura de Piriá por nuestros cursos, en este caso cerrando la disciplina de batería, de guitarra y de violín y violonchelo siempre es un gusto estar en Piriápolis por la enorme aceptación que tienen los cursos de la Dirección General de Cultura es una de las localidades que más presencia de alumnos tiene que más matrícula tiene y a su vez que menos deserción tiene y eso siempre es una buena noticia porque uno planifica el año y sabe que con Piriápolis empieza y se termina prácticamente con la misma población y eso es un hecho a destacar, en este caso en estas tres disciplinas tenemos más de 60 estudiantes, hoy tenemos la Casa de la Cultura repleta de gente estaremos además cerrando con otras disciplinas como plástica hemos cerrado también con teatro, con danza, es decir la propuesta es integral es para todo el departamento pero repito puntualmente en Piriápolis realmente el grado de aceptación y de avidez por la formación educativa por el área cultural es muy grande estuvimos trabajando de todo un poquito acá es un público, llegaron bastante chiquitos entonces trabajamos bastante con un poco de percusión tradicional como es el candombe, algunos ritmos latinos y después percusión alternativa con vasos, con juegos, percusión corporal así que estuvimos haciendo de todo un poquito como para ampliar un poco el espectro ahí de la música y bueno, estamos acá en Piriápolis en la muestra van a tocar más o menos 10, 11 alumnos con buena presencia de alumnos y estamos dando un curso abierto para todo público y tenemos de todas las edades la invitación para que se anoten, sí y los cursos un éxito, en verdad Intendencia de Maldonado Construyendo Futuro Intendencia de Maldonado